Espectacular jaripeo y baile, La Loma 2015 Domingo 12 de Julio, con las mejores ganaderías San José de Gallinas, Paso de Guadalupe, El Gran General, El Terremoto, Santa Catarina El Capulín, San Martín y El Molino Colorado Y en competencia las mejores ternas Villa de Zaragoza 1, La Joya de Luna, El Puerto de Martínez Villa de Zaragoza 2, El Tanque de San Juan, Rincón de Banda, La Capia Villa de Zaragoza 3, y en las montas especiales Gustavo Gómez, Johnny Robles, Pedro Padrón, Paco Suárez, Carlos Palomo, Jorge Rojas Clemencio Basoria, y Fabián Padrón Y en las montas con Escuela Charra, Arturo Castille, Academia Hidalgo Y Javier Alvarado de Contrayerba Y en las montas estilo Tierra Caliente Matías Ortiveros del Naranjo, El Niño de Querétaro El Ratón Pesina del Naranjo, El Mayo de Galindo de Querétaro, y El Cachorro del Naranjo Para animar el Caripeo, El Rampis de San Luis Y en el Cajón de los Suspiros, Esteban Hernández El Payasito Chapulín, Los Jueces, Raimundo Torres y Armando Martínez En la música llegan, Los Caciques de San Luis Soy troquero, me gusta ser borracho Soy carrandero, me gusta enamorar Alterlando, cuarto de milla Cuarto de la mañana Y no he llegado a mi casa Además, los superfiscales Preventa 120 en Abarrotes Vega de la Loma Y Musidiscos del Refugio Taquillo un poco más Los días 9, 10 y 11 de julio Torneo de Gallos Nos vemos el domingo 12 de julio En el Caripeo Tradicional de la Loma 2015